El Ministerio de Economía Desde el pasado mes de abril del 2016, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Firma Electrónica en El Salvador, poco o nada se habría avanzado en el proyecto que pondría en marcha la firma electrónica. Así lo aseguraron autoridades de gobierno la mañana de este miércoles 23 de septiembre, cuando brindaron detalles del avance que tiene dicho proyecto. Hemos logrado a la fecha un 85% de avance en la implementación. Hemos dado pasos importantes que nos acercan cada vez más al momento en que los salvadoreños van a poder hacer uso de la firma electrónica en sus trámites, tanto con instituciones públicas como con instituciones privadas. Pero, ¿sabe usted cuáles son los beneficios que tendrán los salvadoreños con la firma electrónica? La titular del Ministerio de Economía lo explica. Hay una reducción de costos, el tiempo de desplazamiento de las personas, optimización de los tiempos, Los trámites se gestionarán en menor tiempo, ya que los documentos se podrán enviar, visualizar y firmar en tiempo real. Una mejor gestión documental. Los documentos se archivan en formato digital y con todas las garantías legales. Los ciudadanos satisfechos. Trámites en poco tiempo, de forma remota y desde cualquier dispositivo. Seguridad. La firma electrónica es una herramienta tecnológica mucho más segura que la firma manuscrita. Hasta la fecha se han invertido 1.680.000 dólares, los cuales fueron otorgados por Fomilenio II y con los cuales se ha puesto en marcha el funcionamiento del proyecto. ¿Cuáles son las actividades particulares que se han financiado a través de estos recursos proporcionados por la Corporación Reto del Milenio y el gobierno del Salvador a través de Fomilenio II? Miren, en primer lugar, la construcción de los sitios de datos primario y alterno. En segundo lugar, la contratación de la firma de consultoría que apoyó al Ministerio de Economía. En primer lugar, para la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de clave pública de la autoridad acreditora raíz. Y en segundo lugar, la elaboración de las políticas y procedimientos necesarios para la gobernabilidad de la unidad de firma electrónica. También esos recursos han servido para la adquisición del hardware y el software especializado para implementar la firma electrónica. Han servido también para la realización de un diagnóstico y la capacitación requerida en tres entidades de gobierno candidatas para ser emisoras de certificados digitales. La compra de equipo, nuevamente hardware y software, mobiliario y capacitación para la unidad de la firma electrónica. Y la realización de capacitaciones y actividades de divulgación. Las autoridades a cargo no especificaron la fecha exacta de cuando los salvadoreños podrían hacer su inscripción y aplicación para obtener la firma electrónica. Y agregaron que será este próximo mes de octubre cuando confirmarán la fecha y los pasos a seguir por medio de sus plataformas. Este es un informe para laprensagrafica.com. Guardia y a la altura de países de primer mundo.